¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que tenemos nuevamente un unboxing en el canal y justamente de una marca mexicana que bueno al momento está haciendo las cosas bastante bien. En este caso tenemos por parte de StuFactory el modelo Block 3, un teléfono segmentado para la gama de entrada con características justas para un rendimiento suficientemente bueno. Así que sin más que decir vamos a comenzar. Bien vamos a comenzar con el unboxing. Justamente tenemos una caja bastante sencilla y elegante por parte de la marca donde tenemos alguna de sus características. En este caso encontramos una pantalla de 5 pulgadas Android 8.1 Oreo en la versión Go Edition. Es una versión que ya he probado y por supuesto que es más liviana y más ruida. Tenemos cámaras de 2 y 5 megapíxeles, tenemos red 3G, batería de 2000 mil amperios, 1 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria interna. Como ven características bastante justas pero suficientes para un rendimiento suficientemente bueno. Así que vamos a comenzar por retirar la mica que en este caso encontramos acá plástico. Vamos a quitarlo por este lado. Traje un cuchillo de mi cocina para justamente retirar la mica o el plástico que tenemos. Bien acá tenemos también por supuesto algún sellito. Esta marca de verdad tengo mucho cariño con ella ya que son mexicanos y la verdad están haciendo las cosas bastante bien. Así que bueno es de reconocer justamente cuando una marca mexicana está compitiendo justamente con marcas internacionales. Y bien vamos a retirar esta parte de acá para poder acceder a la caja. Y bien ahora vamos a retirar en este caso la tapa. Y bien en este caso vamos a retirar el otro sello que encontramos por acá. Y bien primeramente tenemos en este caso el equipo envuelto en una bolsita por acá para que obviamente no se raye ni mucho menos. Pero bueno vamos a dejarlo por un lado para ver qué más encontramos dentro de la caja. En este caso encontramos cargador, cable de datos con entrada micro USB. En este caso obviamente no tenemos tipo C. Batería de 2000 mil amperios. Manual es usuario como no puede ser de otra manera justamente con la garantía. Así que ahora vamos a ver el equipo. Ya tenemos el equipo por acá. Realmente como primeras impresiones les puedo decir que se siente bastante bien. Tenemos materiales de construcción obviamente en plástico. Realmente como primeras impresiones se siente bastante bien en la mano. Le da esa sensación de firmeza en el teléfono. Y bueno vamos a retirar la tapa para poder colocar la batería. En este caso en la parte de acá encontramos la opción también de poder colocar en este caso dos sims y obviamente la tarjeta micro USB. Así que bueno vamos a retirar vamos a colocar perdón la batería de 2000 mil amperios por acá. Listo y vamos a retirar esta mica que tiene por acá. Y vamos a encender el equipo. Bien ya tenemos aquí el equipo encendido. Como primeras impresiones les puedo decir que la pantalla es decente. Hay que recordar que tenemos 5 pulgadas en este caso en resolución HD. El equipo no se siente para nada lento. Al contrario es bastante fluido justamente ya que tenemos la integración de Android. En este caso Go en una versión Go. Una versión muchísimo más limpia y por supuesto más fluida. Contamos con 1 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria interna. Lo que cual proporciona un desempeño suficientemente bueno para el segmento y gama que se encuentra este teléfono. Por supuesto que es un procesador quad core a 1.3 GHz. Tenemos en este caso una cámara de 5 megapíxeles y 2 megapíxeles por su parte frontal. Como primeras impresiones la frontal no es mi favorita. Creo que pudo haber mejor detalle. Y justamente para la cámara trasera la principal es bastante decente. No está nada mal. Se siente rápida. No se siente para nada lenta. Es fluida la interfaz. Así que bueno es un añadido bastante importante remarcar justamente en un equipo de este segmento. Tenemos la opción de añadir dos sims justamente si quieres este equipo como provisional de trabajo. Además de añadir la red 3G. Pasemos con lo último pero no menos importante el precio. Este equipo tiene un valor de 1190 pesos mexicanos. Es un precio de verdad bastante competitivo con toda su gama y realmente con características bastante buenas a ofrecer. En este caso la verdad como primeras impresiones se siente bastante bien el equipo. Además que tiene una versión bastante fluida. Para nada siento el equipo pesado ni mucho menos. Así que es una muy buena alternativa. Yo lo voy a estar ocupando justamente para el trabajo. Así que bueno yo creo que también queremos también muchas veces un equipo de gama de entrada y esa es una muy buena opción a tomar en cuenta. Y pues nada amigos muchísimas gracias por ver el vídeo. También muchísimas gracias a la marca por habernos proporcionado un equipo justamente para mostrar que realmente puede haber equipos de entrada con en este caso características de mucho valor. Recuerden que tenemos redes sociales. También no olviden seguir en todas sus redes sociales a la marca StuFactory. Por acá abajo se las dejo. Y pues nada esto ha sido todo por mi parte. Yo me despido. Hasta luego.